Comisiones Obreras inicia esta semana una campaña para conocer a fondo las empresas de la región en cuanto a igualdad se refiere. Dentro de su campaña, la igualdad y ruptura de la brecha salarial y de género, van a realizar durante los tres próximos meses una serie de encuestas entre los trabajadores de Castilla-La Mancha para conocer si sus empresas cumplen con la ley y dónde están las desigualdades. En Guadalajara, estiman que acudirán a visitar un mínimo de 40 empresas. Tenemos dos objetivos muy claros. Por un lado, por supuesto, favorecer la igualdad entre mujeres y hombres conociendo la realidad de las empresas, exactamente cuál es la diferencia, dónde se encuentran esas desigualdades para poder combatirlas y después poder formar y acercar conocimientos a los trabajadores y trabajadoras que los pretendan. Y es que la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 29% debido a las dificultades con las que ellas se encuentran a la hora de promocionar por las responsabilidades familiares que tradicionalmente tienen. La desigualdad viene marcada, está claro, por la brecha salarial, la parcialidad, la temporalidad y, en definitiva, por un trabajo más precario en cuanto a las mujeres que a los hombres. De temporalidad, estamos en una tasa de un 29,6, condicionado siempre por la falta de una conciliación real o de una corresponsabilidad. Y es que en las empresas tenemos que ir dando un paso más allá y empezar a hablar de corresponsabilidad, equiparar permisos y que los hombres también puedan acceder en igualdad de condiciones y con las mismas pretensiones que las mujeres. Esperan poder tener los datos de estas encuestas a principios de 2019 para comenzar a estudiar las conclusiones y empezar a llevar las medidas a cada empresa en el marco de la negociación colectiva. Además, mirarán no solo las empresas donde tienen representantes sindicales, sino también aquellas donde no hay enlaces para conocer las diferencias. Entonces es una cuestión que a nosotros nos preocupa realmente. Queremos visitar un poco de las dos, tanto empresas que tienen representantes legales como las empresas que no los tienen para ver la diferencia que hay entre unas y otras. Esa cuestión nos parece muy importante. A partir de 2019, esta campaña volverá a las empresas, ya que tiene carácter de continuidad y es que la igualdad es un camino a largo plazo en el que todavía se debe seguir trabajando.